Saludos amigos, Rey Peña les acompaña en un boletín de NTN, es un noticiero Telenor. Alerta roja en el Congreso Nacional, una inusual convocatoria a sesión hoy viernes cuando no es común. También se presume que podría ser introducido el proyecto de modificación a la Constitución de la República Dominicana para beneficiar al actual presidente Danilo Medina. Vamos a conectar inmediatamente con Joanny Paulino que se encuentra en el Congreso Nacional. Adelante Joanny. Gracias, efectivamente continuamos desde el Congreso Nacional, llevando todas las principales incidencias del ambiente tenso. Que se vive en este momento en el Congreso Nacional. Vamos a intentar conversar precisamente con el diputado de la provincia Duarte por el partido revolucionario moderno Franklin Romero. Está convocada una marcha a concentración por esta misma organización política que va a ser comandada por Luis Abinader. Estaba pautada para que iniciara a las 9 de la mañana, aún no ha iniciado. Y se piensa que lleguen a la periferia del Congreso Nacional, puesto que toda la parte frontal está totalmente militarizada. Aquí tenemos precisamente al diputado Franklin Romero por la provincia Duarte del partido revolucionario moderno diputado. La situación que vive el país y la posición del PRM. Bueno, nosotros estamos viviendo ahora mismo una incertidumbre increíble porque no hay nada que nosotros podamos ver. Todos los días hay un nuevo hecho, pero no llega nada realmente a la Cámara de Diputados ni al Senado. Hoy estamos acá justamente esperando a nuestro líder Luis Abinader, que fruto de la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados para hoy viernes, que en esta legislatura nunca había pasado, pues hubo un sobresalto y el precandidato presidencial Luis Abinader hizo un llamado y llamó a hacer una caminata hasta el Congreso. No es una huelga, no es una revuelta, simplemente una marcha, una caminata, donde él dice que se opone realmente a la reelección, que es la línea realmente del Partido Revolucionario Moderno. Estamos acá esperando que Luis venga junto con las personas que la van a acompañar y luego de eso nosotros vamos a estar elaborando en el hemiciclo, que es donde nos corresponde a nosotros los diputados estar y que realmente ahí que se va a conocer lo que va a pasar. Si presentan una reforma, que no creo que la presenten porque no hay una agenda, hay una agenda y eso no aparece, entonces son más los sobresaltos que hay, el desconocimiento que tiene la gente y las malas informaciones que están dando para crear esta incertidumbre de que se va a aprobar una reforma a la Constitución buscando desarticular el artículo 124 que lleva al presidente actual a poder reelegirse. Diputados, sin embargo vemos que a pesar de que el PRM ha convocado a esta marcha, concentración, la fracción de Hipólito Mejía no ha dicho presente. ¿Existe una división también hasta para concentrarse en el PRM? Mira, no es que no exista una generación, cada líder es independiente, cada líder tiene su corriente, cada uno es una tendencia y tanto Luis como Hipólito pues tienen el derecho a hacer un llamado a la corriente. En este caso el llamado fue exclusivamente de Luis Abinader que siempre ha estado opuesto a lo que es la reelección. El presidente Hipólito Mejía también presentó un documento asumiendo la misma posición, pero el llamado a la caminata de hoy fue algo individual de Luis Abinader. Muchísimas gracias al diputado por la provincia Duarte, Franklin Romero.